de posar para mostrar los músculos porque no tengo idea, pero bueno, miren, ilusionada. Esto me hace mucha ilusión, o sea, se ve muy lindo. Y miren la espalda, obvio, no sé marcar la espalda, pero bueno, creo que es algo así, no sé, pero se nota algo, ¿vieron? Bueno, les juro que estoy chocha, perdón por este filtro tan ficticio, pero es que estoy matadísima. No, en serio, estoy re contenta, la verdad quería compartirles eso. Estoy súper feliz, si están entrenando, volván, métanle, tengan constancia. Yo hace seis meses que estoy entrenando, no saben lo difícil que es. O sea, suelo estar re motivada siempre, la verdad que no me cuesta la motivación, soy de esas personas que puedo entrenar en el gimnasio en mi casa, en un gimnasio cualquiera, en un gimnasio en un hotel, con música, sin música, yo les meto igual. Eso, que estoy súper feliz. La verdad que siempre tuve muchos mambos con mi cuerpo y siempre me costó mucho. La exposición, elegir qué tipo de ropa usar, no saben lo que era yo antes con los videoclips. Tipo, los veía y les pedía por favor que no lo saquemos, porque salía horrible, porque tenía las patas muy flacas, porque tenía esto, lo otro, siempre. O sea, realmente le había pasado mal con los prejuicios hacia mí misma, con cómo me veía yo en el espejo, con los comentarios que he recibido. No, ahora más que nada de chica. O si uso alguna prenda que se me vea la cola en algún videoclip. ¡Fa! No saben cómo estoy. Que fíjate cómo se ve, que sácale foto, que cómo se ve de atrás, que quiero ver la toma, que no, no lo pongamos en el vídeo. O sí, pero cortarlo hasta acá, como que me pongo muy, muy jede, porque por un lado es como que yo estoy trabajando mi cuerpo y estoy súper orgullosa de los resultados. Entonces, nada, de repente me quiero poner esto porque me siento cómoda poniéndome esto, pero a la vez como que tengo miedito. Pero bueno, nada, cuestión. Estoy súper contenta porque estoy consiguiendo, no sé, resultados súper bonitos. O sea, más allá también del aspecto físico, ¿viste? Ya no me siento débil, me siento fuerte, me siento con energía, me siento súper de buen ánimo, con autoestima. Empecé a laburar a la par que empecé a entrenar mucho el amor propio.